Son las 7 de la mañana, 50 minutos y volvemos con Héctor Rojas, que nos tiene nuevos detalles de esa historia que nos rompe el alma. Héctor, ese niño de 3 años que lo encontró la policía en su casa, atado de pies y manos mientras sus padres estaban ausentes. ¿Qué detalles se conocen nuevos? Alejandra, efectivamente, una mujer de 20 años y su pareja sentimental de 24 eran las personas que maltrataban a este menor de edad. Lo que nos dicen las autoridades es que el niño estaba amarrado de pies y manos y tenía una cuerda que sujetaba sus extremidades de aproximadamente unos 2 metros que le permitía desplazarse dentro de la misma habitación. Las imágenes son impresionantes y ustedes van a verlas en el siguiente informe. La inocencia de este niño de 3 años no le permitía entender que las cuerdas que sujetaban sus manos y pies no eran propias de un castigo, sino de un maltrato y tortura por parte de sus padres. Cuando la policía ingresó a la vivienda, se encontró con esta cruel escena. El niño solo en su cama, encima de su oso y con sus extremidades amarradas porque supuestamente se portaba mal y los padres lo dejaban así mientras salían de casa. Las voces de auxilio alertaron a los vecinos del barrio El Sosiego en Madrid, Cundinamarca, quienes informaron a la policía para que adelantaran el rescate del menor. La madre del niño y padrastro fueron capturados por las autoridades. Están siendo capturados por el delito de tortura agravada emanada por el juzgado de Madrid. Se le comunicará a un familiar el motivo de esa aprehensión. Si ustedes no tienen un abogado de confianza, el Estado les designará a uno. ¿Tienen entendidos sus derechos? Sí, señor. Tanto la madre como el padrastro fueron judicializados y enviados a la cárcel. Esta denuncia surtió efecto gracias a que la misma comunidad denunció el maltrato y la tortura que estaba siendo objeto este menor de edad. Estamos precisamente con uno de los investigadores que asumió el caso. Ustedes llegan a la habitación y ¿cómo encuentran al niño? ¿Qué signos de violencia presentaba? Bueno, muy buenos días a todos. Cuando llegamos nosotros al lugar, encontramos con la imagen triste de un niño amarrado en sus manos y pies. Junto a la cama, como lo que él acaba de manifestar. Posteriormente, pues nosotros inmediatamente con comisario de familia del sector de Madrid procedemos a hacer el rescate. Inmediatamente procedemos con los datos urgentes, con las investigaciones pertinentes, en conjunto con Policía Judicial de Infancia y Adolescencia Facatativa y Funza y con las unidades de infancia y adolescencia. Ya recolectando de pronto todos los elementos materiales probatorios donde se establece la denuncia de la persona que llamó a la Policía Nacional reportando ese caso, ya que él lo había visto varios días. ¿Qué decía el niño? El niño posteriormente, pues cuando llegamos al lugar, se puso contento, se puso, mejor dicho, alegre, pero a la vez triste porque lo íbamos a soltar. Posteriormente, pues él decía que no lo soltáramos porque el padrastro Tatán, que le decía Tatán, que se llama Jonathan, le pegaba. Entonces, que si nosotros lo soltábamos, pues obviamente va a haber de pronto un maltrato de él. El niño, pues no manifestaba que, obviamente, pues recogiendo ya todas las evidencias, se pudo establecer que efectivamente, pues lo maltrataban física y psicológicamente, como lo que dice aquí el compañero. ¿Por qué accionaban así? ¿Por qué los padres, la mamá y el padrastro maltrataban al niño de esta manera? ¿Qué decían en el momento de la captura? Bueno, pues según lo que manifestaron en el momento de la audiencia, que supuestamente ellos lo amarraban porque iban a trabajar todo el día y posteriormente por seguridad del menor para que el niño, pues de pronto no se saliera hacia la calle y no se tuviera alguna lesión y posteriormente por el niño que ser imperativo. Perfecto, muchísimas gracias, muy amable. Buenas noches, señor. Pues precisamente el niño hoy en día fue dejado, le hicieron el restablecimiento de derechos que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y en estos momentos se encuentra con los abuelos maternos. Héctor Rojas, Noticias Caracol.